Me siento muy feliz, muy contento y a la misma vez con una sensación de gran responsabilidad porque cae en mi cargo el representar todo lo que está ocurriendo en la actualidad y todo lo que ha ocurrido en diferentes etapas en la danza española de nuestro país. No creo que tenga que ser un punto de una causa, pero es un punto a mi favor de que conozco ya la estructura, conozco su funcionamiento, conozco las posibilidades que hay de poder mejorar el núcleo del ballet nacional y a mí artísticamente me ha aportado muchísimo y tengo muchísimo cariño a esta casa porque ha sido en el seno del ballet nacional donde me pude convertir en primer bailarín, en coreógrafo y le tengo muchísimo cariño y muchísimo respeto sobre todo. Es complicado, es muy complicado. Mi compañía ha sido una compañía de autor en la que he creado lo que he querido, lo que me ha apetecido y en el ballet nacional de España tengo que tener la obligación de representar obras de jóvenes coreógrafos y de coreógrafos actuales con el repertorio, con la presentación del repertorio. Pero bueno, no es algo que me incomode para nada porque amo la danza española y amo las obras de repertorio, me encanta el conocer y el poder ayudar y dar cabida a los nuevos creadores que hay excelentes creadores en la actualidad e intérpretes y me siento cómodo, me siento muy bien por eso, por el amor que tengo hacia todos estos puntos. Hombre, yo ahora mismo tengo que entrar en el ballet nacional, tengo que estar en contacto con todos los miembros del ballet nacional y ver cómo va funcionando la cosa, ver estudiando. Yo soy una persona que me gusta mucho ver el estado del artista, cómo se le puede sacar provecho. Los artistas tenemos unas formas de ser un poco complicadas precisamente por ser artistas. Somos muy viscerales, tenemos muchas energías y eso es importante, conocerlo. Y eso es lo que me toca a mí ahora, conocer la dinámica que hay en el ballet nacional, entrar con un positivismo y una energía totalmente constructiva y después de eso ya comenzar a tomar decisiones propias de la dirección, que en este caso soy yo, con mis gustos, con mis ideas y con mis objetivos. Pero la entrada va a ser, y durante un largo periodo de tiempo, una entrada constructiva de conocimiento y de toma de contacto con todos, tanto de mí hacia ellos como de ellos hacia mí. Totalmente, el romper no lleva nada, en ningún ámbito, yo pienso, a no ser que sea una situación catastrófica que no es lo que hay actualmente y más aún cuando tomo el relevo de quien ha sido mi maestro y uno de los pilares muy fuertes en mi formación artística. Para nada, no pienso que romper sirva para nada, todo lo contrario, hay que sumar y hay que construir y hay que hacer los cambios que se considera oportuna desde un punto de vista constructivo. Sí, es fundamental. Hombre, mucha satisfacción, no te voy a engañar, es un reconocimiento enorme hacia mi carrera, la forma en cómo se ha llevado a cabo, que ha sido por primera vez un proceso selectivo y un proceso de votación por un comité de personalidades de la danza de ámbitos muy diferentes, pues no te voy a engañar, me da una satisfacción muy grande que hayan confiado en mí y en que me hayan votado a mí para ponerme al frente de esta compañía. Para mí es un colófona a toda mi trayectoria, a toda la lucha que he tenido desde hace muchos años por la danza española y me siento realmente muy contento.